Auronplay por fin reveló la razón de por qué cortó con Gemita y fue porque le puso los cuernos y ella en lugar de disculparse se victimizó, justificó su infidelidad y acusó a Auronplay de maltratador. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Hace poco se reveló que los streamers Auronplay y Gemita se habían puesto en pareja pero su relación duró muy poco tiempo y surgieron rumores de que ella le había sido infiel sobre todo por comentarios que hicieron el hermano de Auron y de Grefg y si bien al principio no compartieron detalles, ahora sí que se ha revelado más información y se confirmó que Gemita le puso los cuernos y además se justificó de formas horribles. A continuación veremos lo que han dicho todos los involucrados y de qué forma Gemita justificó sus infidelidades. Hace un par de meses los streamers Auronplay y Gemita confirmaron que estaban en una relación, noviazgo que duró bastante poco pues al cabo de unas semanas, en septiembre, anunciaron que se habían separado, revelación que causó una polémica enorme por varios motivos. Primero, que antes de que se sepa esto, Auron se tomó un descanso de las redes por temas personales y muchos teorizaron de que la ruptura le había caído muy mal. Y segundo, que en su primera stream, tras su regreso, Grefg, el exnovio de Gemita, le hizo una donación muy incómoda diciendo que él también fue víctima de lo mismo, pero Auronplay se hizo el tonto y actuó como si no supiera de qué estaba hablando. Lo cual obviamente levantó muchas sospechas, pero lo importante es que ahora mucha gente veía a Gemita como una persona infiel y le cayó una cantidad enorme de hate, creando así una de las controversias más grandes del año. Esto no es más que un resumen muy corto, así que si quieren saber más detalles sobre qué dijeron todos los involucrados y de las acusaciones de estafa en contra de Gemita, les recomiendo ver mi video sobre el tema, el link le estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, luego de que Gemma y Auron hablaron de su ruptura, no se volvió a saber nada más, hasta que Grefg habló sobre las infidelidades en un stream, diciendo que no entiende cómo alguien puede volver a ver a su pareja a los ojos después de haberle puesto los cuernos, lo cual podría ser una indirecta en contra de su ex, acusándola nuevamente de haberle sido infiel. Grefg, ¿cuál es tu opinión sobre las personas que engañan en una relación? Pues mi opinión es que entiendo que te puedes sentir tentado en una relación a quizás engañar, porque somos humanos y todos tenemos deseos, pero de ahí a hacerlo hay mucha diferencia, y obviamente engañar en una relación, a no ser que lo tengas hablado con tu pareja, en una relación típica, vamos a decir, pues es una falta de respeto, obviamente. Creo que tanto yo como mucha gente lo entiende de esa forma. Luego de tirarle este indirecto a Gemita, Grefg quiso desentenderse completamente de la polémica y le pidió a sus seguidores que por favor dejaran de hablar del tema, sobre todo porque sus seguidores no paraban de spamear mensajes y donaciones insultándola. Por ejemplo, en una ocasión Grefg estaba viendo un video sobre la Kings League y cuando apareció Gemita, alguien le donó para decirle que saque a esa cerda de la pantalla, causando que el día que no hay por qué faltar el respeto, no quiere incentivar la cosa en su contra y lo mejor sería dejar de mencionarla de una buena vez. No me pongas a la cerda en pantalla. Chicos, por favor, no faltéis el respeto, solo yo puedo faltar el respeto, ¿vale? ¿Veis que lo falte? ¿A que yo no lo falto? Pues no lo hagáis vosotros, cabrón. Ahora empieza a faltar el respeto. Además, en serio, cuanto menos mencionéis a Gemita en este canal, mejor. O sea, no quiero saber absolutamente nada. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. Así que por mí, no la mencionéis nunca y no digáis nada. Absolutamente nada, ¿de acuerdo? Es lo único que digo. Otro que quiso distanciarse de la polémica fue Auronplay, quien en un directo habló sobre la serie de Ibai en donde éste camina con otros streamers y dijo que quería ver todos los episodios exceptuando el de Lola Lolita. Pues en ese video se mencionaba su noviazgo con Gemita y él simplemente prefería pasar del asunto, saltearse ese capítulo y ver el siguiente. Tienes que ver los videos de Ibai caminando, que los voy a ver, coño. Y había mucho follón porque... Ahora no puede ver el de Lola Lolita. Claro que lo puedo ver. O sea, ese prefiero guardármelo. Ese me lo guardo. Ese, ese me lo voy a guardar en la recámara. Seguiré a partir, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente de Lola Lolita? No, no, sí que lo voy a ver, pero cuando llegue el momento. Ahora no. Ese, ese me lo guardo en favorito. Bueno, primero ver el del Rubius y luego me salto Lola Lolita y sigo con los demás. Pero de Lola Lolita ya lo veremos, ¿eh? Pero cuando llegue el momento. Sin embargo, y a pesar de que todos estaban pasando página, la que no se quedó callada fue Gemita, quien hace unos días volvió a tocar el tema en stream, contando un chiste bastante extraño donde le pedía perdón a sus seguidores por no prender directo el día anterior, diciendo que estaba muy ocupada siendo infiel. Algo que muchos tomaron como una confirmación de que efectivamente le había puesto los cuernos a Auron y a más de uno le pareció de muy mal gusto burlarse de esta situación. No conforme con esto, tiempo después se quejó nuevamente de que le estaban haciendo un juicio público por cuestiones de su vida privada. Nadie sabe lo que pasó en realidad, lo que circula por internet no son más que puras especulaciones, solo ella y Auron saben lo que verdaderamente sucedió y ella no se merece semejantes carnes en las redes. Y la verdad que no tiene sentido quejarse de lo que piensa la gente cuando ella decidió hacer pública su relación en primer lugar y por ende se expuso a estos comentarios. Me está haciendo un juicio público por cosas privadas que nadie sabe, que todo se ha especulado a partir de una foto y un tuit, y que independientemente de lo que haya pasado, creo que nadie merece que se le haga un juicio público por cosas que pasen en su vida privada, ya sean buenas o malas. Porque lo más lamentable de todo esto es que hay gente que apoya que se haga un juicio público por cosas que puedes haber hecho mejor o peor y es gente que tiene más por callar que por hablar. O sea que repitió lo que ella contó antes, pero también opinó que todo lo que la critican son hipócritas con doble moral que seguro se mandaron cagadas en el pasado, pero que ahora la señalan con el dedo como si fueran unos santos. Además, dijo que si todo el mundo fuera expuesto por sus errores entonces nadie se salvaría de ser funado y que internet se caería. Si aquí todos fuésemos expuestos por cosas que hemos hecho mal o que se creen que se han hecho mal, estamos todos jodidos. O sea, aquí no queda títere vivo. Es que se cae internet. O sea, se cae. Estas declaraciones hicieron que le cayera bastante hate y el hermano de Auron volvió a meterse en el tema lanzándole una indirecta al subir este meme a Instagram el cual dice perdona por tratarte bien, no sabía que dabas asco y bueno, también mucha gente lo atacó a él por meterse en temas que no le incumben y se peleó con un montón de randoms en Twitter. Lo importante es que al día siguiente de que Gemita hablara del tema y contar ese chiste tan asqueroso AuronPlay se pronunció al respecto en stream diciendo que es una parte normal de la vida que te rompan el corazón pero lo que él sufrió fue mucho más duro que eso diciendo que prácticamente le arrancaron el corazón que puso toda su confianza en cierta persona que lo acabó usando como marioneta y al final lo desecharon como si fuera basura. Una cosa es romper un corazón que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento o que nos lo rompan y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo escupirle y cagarte encima y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí o sea, yo básicamente yo deposité toda mi confianza le abrí las puertas de mi vida a una persona le di todo el amor que había en mi ser y bueno, resultó que esta persona pues básicamente me usó como una marioneta de circo y si acaso pensaban que estaba hablando de otra persona ya que no mencionó a Gemita directamente por su nombre no se preocupen que Auron lo dejó bien en claro pues dijo que esta exnovia hizo un directo y contó un chiste de muy mal gusto y culpó a su psicóloga de estas actitudes diciendo que seguro esta persona le recomendó usar humor sin embargo, Auron Play no le causó ni nada de risa porque él la pasó bastante mal tras su ruptura y le recomendó a su ex que mejor cambie de psicóloga ya que esta señora no tiene ni idea de absolutamente nada y también dijo que él fue quien se llevó los traumas de esta relación y por lo tanto es el único que tendría permitido hacer chistes al respecto y como vi que ella el otro día pues hizo stream y hablaba como de, bueno, incluso hacía chistes y demás que por cierto, les recomiendo cambiar de psicóloga claro, porque para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? vamos a hacer un chiste vamos aquí a reírnos todos hostia, pues yo me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado la verdad, que me viera en el evento del Rubius como estaba yo, que me viera en muchas circunstancias del puto mes que he pasado que no he podido ni trabajar he tenido que anular proyectos ¿cómo se dice? mis traumas, mis chistes, ¿no? ya, pero es que el trauma no pertenece a la otra persona el trauma pertenece a mí si hay que hacer algún chiste en todo caso, lo tengo que hacer yo, ¿no? ¿que es quien se ha llevado el trauma? digo yo, vamos, ¿no? luego explicó que quería hablar de esto porque quedarse callado sería de cobarde pero que igual no quiere tocar nunca más el tema que estuvo muy feliz en su relación hasta que pasaron cosas maquiavélicas que si cuenta todo lo sucedido entonces parecía una historia de terror y también señaló que Gemita es un hipócrita porque siempre se queja de los juicios públicos y al mismo tiempo subía fotos con él a Instagram claramente para tener un poco de famita a mí los juicios públicos no me parecen bien ya, bueno, para subir una foto a Instagram eso no te costaba tanto, ¿verdad? ¿no? eso no costaba tanto, ¿no? subir una foto con Auron no toquemos los huevos, va que soy viejo, va que soy viejo, va que no soy un tontito que soy muy viejo hola, muchas gracias por tu reflexión sobre el amor y no os he contado ni un 5% si cuento la historia entera es rocambolesco, no es una historia de terror pero lo dejamos aquí pasamos página y seguimos adelante así que por más que Auron haya hablado de forma muy vaga y sin detalles igual se podía intuir que Gemita le hizo algo bastante jodido traicionó su confianza por completo y lo destrozó emocionalmente siendo la teoría más aceptada que ella le puso los cuernos y que este incidente llevó a su separación y como no, Grefg reacciona todo lo que dijo Auron en stream aunque igual se la pasó comiendo todo el tiempo y no dijo nada relevante no fue sino hasta que terminó de ver el video que un seguidor le preguntó si acaso le pasó lo mismo que Auron a lo que él respondió simplemente diciendo que donde el río suena, agua lleva así que lo más probable es que sí dime la verdad te hizo lo mismo XDD si hay más como bien decía mi abuelo que en paz descanse si el río suena agua lleva hizo un Grefg 2.0 en tu relación tú se lo advertiste tampoco es nuestro tema chicos creo que Auron que está muy hasta la po- ha salido y ha dicho no me vais a tocar los co- habrá gente que le parezca mejor habrá gente que le parezca peor pero él seguro que ya va a poder estar tranquilo estas declaraciones por parte de Auron hicieron que Gemita reciba todavía más hate que antes y ella respondió insinuando que él ya había amenazado con exponerla públicamente y que por fin se dignó a llevar esto a cabo y también subió una historia a Instagram que de fondo tenía una canción llamada La Historia y una parte de la letra decía así tu historia está mal contada y nadie te cree no fuiste tú fui yo el que te dejé esa historia era al revés dando a entender que según ella Auron es un mentiroso que manipuló los hechos para hacerla quedar como la mala de la historia y no solo dejó mensajes crípticos pues al día siguiente Gemita decidió contar toda la verdad en un directo y como no podía ser de otra forma lo hizo con lágrimas en los ojos y victimizándose a más no poder primero dijo que si bien ellos se querían mucho ambos gestionaron mal muchas cosas sea lo que sea que signifique eso y confirmó que efectivamente le puso los cuernos a su novio su explicación de por qué hizo esto es que ella le pidió a Auron que cierre cosas del pasado le dijo que hasta que no haga eso no podrían estar juntos como pareja seria y en ese lapso de tiempo se lió con otra persona pero al principio le ocultó todo o sea que los comentarios que tanto lo ofendían en las redes resultaron ser reales más llorona imposible y bueno básicamente tenía que cerrar cosas de su pasado y le dije que hasta que eso no ocurriese pues entre él y yo no íbamos no iba a avanzar absolutamente nada vale que la historia se quedaba ahí hasta que hasta que él cerrase esa historia mi gestión de mierda fue que en vez de esperar y creer que sí que lo lo haría yo me lié con otra persona y cuando me demostró que me equivocaba y decidimos el seguir conociendo si lo retomamos todo yo no no fui valiente vale yo no fui valiente y no le conté lo que había pasado con esa persona es increíble como parece que casi se larga llorar mientras explica esto como si le hubieran hecho algo terrible cuando literalmente termina admitiendo que le mintió a su novio le exigió condiciones para formalizar su relación y aprovechó esto para serle infiel ni siquiera se puede defender diciendo que en ese momento no le pareció algo malo porque igual estaba esperando a que él cerrara un ciclo ya que literalmente se lo ocultó y si no fuera un error entonces no habría problemas en decirle la verdad es que no tiene excusas pero igual siguió defendiéndose contando que ella solo chateó con otra persona coqueteó y habló de una manera bastante afectiva algo que Gemita llamó simplemente tontear pues según ella no pasó nada más de esto sin embargo de alguna forma le llegaron los chats a Bromplay y entonces comenzó la historia de terror pues Gemma lo acusó de ponerse furioso insultarla gritarle y lanzarla amenazas particularmente amenazó con exponerle en las redes y bueno este enfado le hizo entender que ya no quería saber nada más de Bromplay y decidieron separarse cuando yo intenté explicarle la situación no solo no me escuchó sino que lo que me encontré fue insultos gritos amenazas y me encontré una versión de él que no había visto nunca y eso me asustó y en ese momento supe que no iba a volver a ver más situaciones así esos comportamientos son inadmisibles en una relación y fui allí con la intención de hablar y explicar las cosas e intentar solucionar todo y me encontré con una situación que me dejó claro que no quería saber nada más de él y que no podía existir un nosotros por lo que puse fin ese día a esa relación también acusó a Auron de intentar extorsionarla para volver a estar juntos haciendo cosas muy turbias como amenazar con destruir su carrera hablar mal de ella a sus espaldas y contactar a sus conocidos para sacarle información aunque al final ella no le hizo caso y se separaron un tiempo después Gemita volvió a contactar con él y le contó que conoció a otra persona lo que Auron respondió diciendo que él también empezó a hablar con otra chica pero que igual prefiere volver a estar con Gemita pero ella le pidió que dejara de insistir con el tema porque su relación no podría salir bien y por último se disculpó por haber contado aquel chiste reconociendo que dijo algo muy fuera de lugar y curiosamente es en esa parte donde casi se larga llorar no cuando hablaba de las presuntas amenazas y gritos de su ex sino cuando tiene que hablar de sus propias cagadas y quiero pedir perdón también por la broma fuera de lugar que hice el otro día en stream la infidelidad es un tema muy serio y me arrepento de haber bromeado de ello llevo un mes siendo machacada por muchos lados y mi impulsividad pues me ha empujado en algunas ocasiones a decir cosas que están fuera de lugar como esta también os digo que el ayer salió en stream para machacarme con eso y por privado no es eso lo que me dijo pero bueno esto ya AuronPlay no tardó en responder en su propio stream diciendo que Gemma es muy valiente por admitir todo lo que hizo pero que también es perfectamente normal y entendible que una persona se enfade si se entera que su novio le está mandando mensajes a otro hombre que encima se lo ocultó y para empeorar las cosas hizo todo esto mientras ambos estaban planeando irse a vivir juntos luego la segunda puntualización que quiero hacer es lo del enfado a ver bueno yo creo que es comprensible si alguien te viene te enteras de ciertas cosas pues claro no vas a reaccionar de la mejor manera claro no le vas a dar un abrazo ni le vas a regalar un ramo de flores te vas a cagar en la puta que te parió pues sí pues sí yo me cagué en toda la puta cosa que creo que es normal y más teniendo en cuenta que esto es un dato importante que estábamos a una semana y media de irnos a vivir juntos luego le deseó suerte a Gemita con su vida y que pueda mejorar estos comportamientos y también la criticó por manipular los hechos para generar lástima en la gente pero como no le interesa armar un circo mediático prefirió no discutir y dijo que compra su discurso sentimental también aclaró que efectivamente le insistió para volver a estar juntos ya que estaba muy enamorado y sus emociones los cegaron aunque igual se alegra de que esta traición ocurrió temprano porque si le hubieran sido infiel ya varios años después de estar en pareja le hubiera dolido muchísimo más no quien manda no es el razocinio es el corazón y el corazón le da igual absolutamente todo tú quieres a esa persona y ya está no es que ha hecho esto es que ha hecho lo otro es que ha hecho esto es que ha hecho lo otro da igual da igual venga lo superamos vamos a terapia de pareja y a chuparla porque tú lo único que quieres es recuperar a esa persona porque estás en ese momento totalmente cegado porque dices coño es que no puede ser si de aquí una semana me iba a vivir con esta persona y ahora ya no está como que a tu cerebro le cuesta asimilar toda esta información pero bueno pero por suerte ocurrió lo que ocurrió porque tú imagínate que te vas a vivir con alguien y luego pasa esto pues entonces ya si es que directamente me pego un tiro en el escroto de momento ninguno de los dos volvió a hablar pero si es cierto que muchísimos streamers hablaron del tema y dieron sus opiniones al respecto algunos apoyando a Auron y otros pocos a Gemita cuando me puse a buscar que opinaban nuestros creadores de contenido la verdad que me costó encontrar a personas defendiendo las acciones de Gemita seguro que hay alguna youtuber feminista que va a blanquear lo que hizo y decir que criticarla es machista pero de momento no encontré tantas tal vez porque saben que también les caería muchísimo hate pero bueno igual hubo una persona que si justificó a Gemita una streamer random dijo que si ella le quiso poner los cuernos y hablar con otro hombre a tan solo dos meses de empezar su relación no es culpa de Gemita por serle infiel e inmadura sino que el malo es Auron Play por no saber satisfacerle en la cama y por lo tanto es perfectamente normal que Gemma le ponga los cuernos para tener mejor sexo creo que esta señora está un poco enferma de la cabeza respecto a la polémica de Auron y Gemita por lo que he visto ella le ha puesto los cuernos entonces yo creo que llevando dos meses atención a tu Fleye lo que voy a decir que yo creo que esto igual no lo ha pensado nadie si llevando dos meses solamente ella se ha ido con otro es porque él en la cama me me yo creo que ella no estaba satisfecha con Auron Play en la cama ojo entonces por eso ella se ha ido con otro porque le ha tenido que 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 darle bien puede que nadie reconozca a esta señora pero igual se viralizó este clip ya que muchos desinformaron al decir que era la psicóloga de Gemita lo cual es mentira ella es una streamer random sin más y aparte de esta vieja loca no hubieron más influencers que defendieron a Gemita pues la mayoría de los youtubers que hablaron del tema se pusieron del lado de Auron como por ejemplo el Shokas quien no quiso dar su opinión sobre esta situación en específico ya que no le gusta meterse en la vida personal de la gente pero igual dijo que las infidelidades le parecen algo muy grave y es importante tener compromiso con tu pareja y jamás tolerar que te pongan los cuernos lo primero de lo que quiero hablar es de Gemita y de Auron que es bueno me he puesto la camiseta un poco también de apoyo y tal a Auron hombre que lo tiene que estar lo tiene que haber pasado mal y tal pero bueno yo ya sabéis que a mi la vida personal de la gente me importa bien poco no es por no meterme en un berenjenal ya sabéis lo que opino de las infidelidades a mi me han sido infiel ha sido una situación muy complicada de ahí salió algo que ha sido muy viral en plan memístico y tal bueno yo es algo que no tolero no cabe en mi ser vale no sé si se han insultado más se han insultado menos es problema suyo yo me he puesto la camiseta un poco como apoyo hombre porque lo tiene que haber pasado mal pero bueno los problemas personales de la gente que los resuelvan ellos pero es cierto que bueno los temas de las infidelidades y tal pues son complicados de llevar yo es algo que ya sabéis que para mi es muy grave otra que defendió a Auron con más o menos los mismos argumentos es Selin quien dijo que si estás conociendo a alguien para ponerte de novio y si esa persona te gusta está mal irse con otra y deberías quedarte con quien te gusta en lugar de traicionar su confianza si tú estás conociendo a alguien en plan conociendo quedando con él asiduamente y tal no te pones a conocer a otra persona o sea en mi opinión o sea no te pones a hablar con otro tío o sea al menos yo no tendría ganas o sea si yo estoy conociendo a alguien que me gusta y me atrae aunque no estéis juntos aunque no seáis novios y estéis quedando asiduamente y os estáis yendo asidualmente yo no me pongo a hablar con otra persona o sea yo no tendría ganas porque a mí la que me gusta es la persona que estoy conociendo en mi opinión es lo único que voy a decir también se pronunció Tannisen un amigo de Auronplay que criticó duramente a Gemita diciendo que Auron esquivó una bala al librarse de ella que Gemma debería cambiarse de psicóloga deberían darle un Oscar por fingir esas lágrimas le parece bizarro que acuse de cosas tan graves a un ex siendo que desde su punto de vista él es todo un caballero y la llamó una retrasada por hacer chistes sobre su infidelidad y cuando pasa un tiempo cuando pasa relativamente poco tiempo sale la otra haciendo bromas en directo estaba ocupada siendo infiel jejejeje es que eres retrasada o sea eres literalmente retrasada eres literalmente retrasada no tienes otro puto nombre es así ¿cómo haces eso? ¿cómo haces eso hermano? o sea ¿cómo vas a hacer una broma de eso tío? cuando hay otra persona que lo está pasando mal es de tener cero empatía cabrón otro estirma que le dedicó palabras muy fuertes a Gemita fue Folagor quien dijo que esto le dio mucho asco no se debería normalizar este tipo de actitudes es de guarro hablarse con tantas personas por Instagram y que claramente era un red flag también criticó los argumentos que ella usó para defenderse ya que en un punto Gemma habló del enfado de Auron y dijo que nunca había visto ese lado suyo a lo que Folagor rebatió diciendo que él tampoco había visto su lado de hablarse con tres hombres a sus espaldas así que para él está justificada su reacción y que además Gemita escribió un guión para que claramente le apoyen la feminista de Twitter en aquel directo pero ni eso pudo lograr es cuando empieza la historia de terror empieza la historia de terror ah vale que empieza ahora empieza cuando tú quieras empieza la historia de terror ¿no? vale y me encontré una versión de él que no había visto nunca que él nunca había visto la versión tuya de escribirte con un pibe a saber cómo él tampoco había visto esa versión tuya no te jode normal claro es que no te jode o sea si te parece el tío encima te pilla porque tú no le cuentas te pilla mediante un tweet o mediante vete a saber qué cojones de cosa te pilla que estás literalmente guarreando con otro por whatsapp o por instagram él te pilla y si te parece él se te ríe la gracia tú se lo explicas que esto tío que estamos de broma tío estamos de broma y si quieres el tío te ríe la gracia y ya o sea por favor no me toques los cojones la verdad y bueno en resumen la comunidad entera se le vino encima Gemita por admitir que fue infiel a Auron confirmando lo que ya todos sospechábamos sin mencionar que es muy posible que a Grefg le haya hecho lo mismo y es obvio que Auron no la amenazó ni extorsionó para hacer que se quedaran juntos lo más probable es que haya exagerado los hechos para hacerse ver como una víctima de maltrato en lugar de asumir la culpa de sus acciones pero bueno me alegro de que al menos Auron se haya recuperado de esta traición y esperemos que siga haciendo stream sin problemas y por el lado de Gemita bueno está perdiendo decenas de miles de seguidores al día y no creo que pueda continuar su carrera normalmente literal le fue infiel al streamer más grande y querido del mundo esa mancha no se borra tan fácil pero bueno lo más importante es que piensen ustedes acerca de todo esto quién será la próxima víctima de Gemita estaré leyendo sus comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo